¡Sorpe, sigo el verga! ¡Soy su amigo, señores! ¡Permencho que este es el resumen de los monos! Entra en vigor la ley general para el control de tabaco en México, con lo que se prohíbe fumar, vapear a un mar o motearse en el espacio público. No faltó el trago humo que se envergó con la noticia, pero en general, los demás celebramos no tener que andar hueliendo tu mazón. Yo por eso, ¡puro resistol, papito! Además, la ministra Yadín Esquivel asegura que ella no va a renunciar a su cargo, pues llegar ahí le costó muchísimo. Y para todos los invidiosos que la critican, los reta a copiar una tesis sin que nadie se dé cuenta por chorrocientos de años. ¡A ver si muy chingones! ¡A la maldecinísima cínica! ¡Arte! Inicia el juicio de García Luna, allá en los Estados Unidos. El exsecretario y superpolicía de Felipe Calderón es acusado prácticamente de ser narco y en este juicio pretende refundirlo en la cárcel gringa. Al mismo tiempo, se emite una alerta a Amber por la desaparición de Felipe Calderón, pues desde que inició este pedo, no se le ve ni sus luces al huelañonga. El que tanto le gusta andar en redes sociales, al que sí vimos y se le vio todo, fue al cantante del cartel de santa, el babo troncoso, que es una video verguísima, literal. El pedo es que ahora tu chamaca tóxica ya te quiere que la tengas boludita y mínimo de la mitad de ese diablo, que para mí es mutante. ¡Miércoles! ¡Miércoles del Garadí! En lo que se termina de congelar a Edra y Chan, el comité organizador de la feria, define las fechas para la máxima fiesta de los tabaqueños. Esto, para que el Choco vaya pidiendo vacaciones, planeando su renuncia. ¡Uy! ¡Qué semana inventarse! ¡Una incapacidad para no perderse ni un solo día del magno evento! Ahí de ti no se te ocurra cancelarlo, Capitán Merino, porque nuestro corazón no soportaría este dolor. ¡Uy! ¡Una sesión de cabildo en Acapulco! Es invadida por mapache y tú dirás, ¡Uy sí! Si ahí vive esa gentusa con paraboto tramposa. Pero realmente nos referimos a mapaches de verdad. ¡Así mero peluditos! El caso es que cuando estaban haciendo como que iban a trabajar en los del ayuntamiento, cayeron dos mapachones del techo y generaron psicosis. Afortunadamente lograron rescatar a los animalitos y ya los prepararon en caldo para jondeárselos mientras disfrutaban del enfrentamiento. Más enfrentamientos desde que Dalit le partió su madre a Goliat. Desde que Roque le metió su veletiza al ruso. El clásico más clásico de los clásicos que hace que el Oco y Zapotlán versus Macultepec se vea como un mero encuentro casual. Se ven nuevamente en la cancha Messi CR7 en un partido amistoso. ¡Y ya! Eso pasó. Cayeron puteral de goles y nadie ganó nada. ¡Y viernes! Apañen en Barcelona al futbolista Dani Alves acusó de violación. Puma luego luego le dio las gracias a Raúl Sufiniquito para que pueda comprarse unos cigarros en el bote. ¡Pisao! Además, más de fútbol comienzan a circular en redes videos de futbolistas como Giovanni Dos Santos, Lajun y Braurio Luna saludando casual al secretario del gobierno, Adán Augusto López Hernández. Así al estilo de los influencers y el partido verde. Creas quejas de la gente. Los futbolistas vieron a decir que no hubo pago de por medio. Que lo hicieron que porque son meros cuates del pan sin sal. Que se llevan de piquete culo y pellizcón de pezón con Don S. Ni a alguien se los cree si se ve que Don S no tiene amigo. De última, si van a contratar a alguien mínimo le hubieran pagado a Messi, a Cristiano o a Guachoa. O de Pérdiz a mí, ¿no? No que esos tintas cartuchos quemados. ¿Qué le vas a andar pagando a ellos? Salvatadán a un gusto cuate de dos López Hernández. Inaugura carreteras en Las Choapas que hace un va a detonar el desarrollo del sureste. A de C, al evento acuerden todos los salamerísimos que quieren huesos. Y todo inicia el año nuevo chino. El llamado Año del Conejo. Y hablando de conejo, miren estos peinados que me encontré en internet. Del Conejo Pérez. ¡Buenísimos! Soy su amigo vecino para Machoco. Allá nos vemos. ¡Diu!